Por ti, cambiaría mi manera de vivir, mi motivo para poderte decir, que contigo volveré a sentir La pasión como soñar, que conseguiría volver a empezar Tanto tiempo que no aguanto más, que el deseo me coge por dentro Tengo miedo a perderte y verte como otra, pensando en marcha del cuerpo Solo te acuerdo, de que me tengo dignidad, el primer beso que te di La pasión como soñar, la pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro Lo que vivo conociendo En tu amor, 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 en tu amor En tu amor, 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 en tu amor La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La pasión como soñar, que el deseo me coge por dentro La cruz de la cabeza, por ti, si lo digo como lo siento, por ti, si lo digo como lo siento, por ti, si lo digo como lo siento.